El presidente municipal Pablo Lemus celebró la existencia del movimiento Me Too en Jalisco sobre denuncias anónimas y sin anonimato en redes sociales de agresores y actos de acoso. Aseguró que no importa el papel que desempeñe un agresor, en Zapopan hay cero tolerancia a la violencia de género y no perdió oportunidad para hablar del protocolo para erradicar la violencia de género en Zapopan, jactándose de ser el primer y único municipio de Jalisco que lo alista. Se llama Me Too, donde ellas están desenmascarando muchas situaciones que en la vida privada o en la vida pública se han presentado y que distintas organizaciones privadas y públicas han sido omisas e incluso cómplices de ese tipo de abusos. Y yo creo que debemos de seguir fomentando el que estas mujeres valientes puedan expresar este tipo de cosas y que se pueda castigar a los responsables, sea quien sea, eh, grandote, chiquito, mediano, público, privado, artista, político, empresario, que les toque a todos. En el estado existe una etiqueta exclusiva en redes sociales para el Me Too, que es hashtag Me Too Jalisco, donde se han narrado acosos y violencias perpetuadas por académicos, reporteros y políticos jóvenes. Jader Ramírez, Señal Informativa. Jader Ramírez, Señal Informativa. Jader Ramírez, � Täres de la Biter treasure Argentina, Jader Ramírez, Convșina eher generous de nuestros Tobias en vida. Más después unas 17H de la Biteruncia que nos engaiga. Más después de antecedCome. Jader Ramírez, Señal Informativa. Jader Ramírez, Reverde Team digital States voice.